Y sigamos, poco a poco. Si le hago una mano de dios a la mano dorada, me lo refleja, me muero. Ya está, fin de la historia. Es lo que han sido. Hombre, fortalezas. Tengo a Black Frost, creo que os afectaba algo. Viento, eh, vale. Ni pienso mirar el resto de técnicas. Si el perro tuviera resistencia física. Es que Kali tiene resistencia física. Es cojonuda. Porque no me arriesgo a esos high counter de mierda. O a que reflejen y tal. Refleja, bueno, me da igual. Intentaré otra cosa. No reflejas, ah, me has matado. Porque quito demasiada vida y por lo tanto me mato a mí mismo. ¡Uh, fantástico! Vamos a no coger eso. De todas formas no podía. Eso terminaba el sufle y ya está. Y creo que hacía que no te consiguieras lo del siguiente que te lo den asegurado. Agua purificada. Ah, esta mazmorra es una mierda. Me quieren mal. Siguiente piso. Pero. Y esto va a ser lo cansino. La llave de esa puerta me la dan en otro piso. De hecho hay dos puertas o tres. Con distintas llaves en distintos sitios. Eh, ¿qué? Creo que el rayo no te gustaba. No me acuerdo. Probemos todo. Voy a fusionar a Kali usando al perro, tal vez. Pero tal, hay más personas físicas, o sea que habrá más cosas que hacer. Si pudiera fusionar a Kali con el perro para hacer otra física distinta, sería lo ideal. Porque en Kali me he dejado algunas cosas que aún quería. Me suena de que te afectaba el rayo, así que lo voy a hacer. Pues, fíjate que me acuerdo mal. Hay personas machetas de fuerza, aunque tienen que venir. Deja de... Ataque normalito. A por él, paliza. Tampoco me quito tanto, estamos bien. Y Yosuke a hacerme de las curas. Maravilloso. Casi 200.000 de pasta nada más. Por Dios, soy pobre. Estas alturas tenía que tener un millón. Hay que farmear manos doradas o algo. Que luego sale un traje y me arruino. Débil al viento. No me voy a cansar. Yosuke estás solo. A lo mejor no has sido la mejor idea. Ahí estás. ¿Y voy por el piso 4? ¿Por qué piso voy? Por poco, pisos. Hay que correr un poquito más. Estamos tardando un millón. Menos pasta. Una llave, ¿por qué no? Y esto, el resto es tontería. Ah, no, espera. Estoy con la persona mágica. ¿Por qué no me he cogido la magia? ¡Aj! Estoy con Black Frog. Pienso que estoy con el perro. Estúpido y traidor perro. Que nada más que me ha traído desgracias. En cuanto me lo he quitado todo va a viento en popa. De hecho, me recorrió ya todo, ¿verdad? Efectivamente. Este piso si es que no tiene nada. Lo que está en la madre que me parió. Siguiente piso, anda. Pero es el cancineo. Hay que buscar llaves en pisos distintos para abrir puertas en pisos distintos a donde están las puertas. Es todo ridículo. Los intrusos se han eliminado. Repito, intrusos se han eliminado. Uh, dorado. No corras. Ven aquí que quiero hablar de negocios. Espera, espera. Guau. ¿Os afecta el fuego? Decidme que os afecta el fuego. No les va a afectar el fuego. Resisten. Eso ya es mejor que absorber. Creerme. Aún les quito algo de vida. Esto tiene posibilidades. Y si es, se va a tener que jugar el cuello. Veamos. ¿Qué tenemos por aquí? Nada realmente interesante. Masukunda sin lugar a dudas. Siempre. Que las manos esquivan muchísimo. Si tuviera Mejidola. Si tuviera a Kali con Mejidola. Esto sería entretenidísimo. Estarían todas muertas. Pero no lo tengo. Lo cual hace todo bastante más difícil. Bueno, Chie. Juégate el cuello. ¿Te reflejarán? ¿No te reflejarán? Esa es la pregunta. Una de ellos sí. Casi toda la vida tomar por culo. Y tengo enervao al que cura. ¡Fantástico! ¿Carga mental he hecho? No. Tengo que hacerla. Vale. Si te puedes curarme a Chie bien. Y si no, pues me cago en tu padre. Me cago en tu padre. ¿Ibas a curar a Chie? Que va a morir ahora. Por tu culpa. Supongo que tendré... No tengo ningún ataque múltiple. Pues a por esa mismo. No, pánico no. Problemas. Dejar de afectar a todo el mundo con todo. Chie no ha hecho su ataque. Por lo menos Agile les quita algo. Doscientos y pico resistiendo. Bueno, mirad. Esto pasa de castaño oscuro muchísimo. Tengo que curar estados alterados de todos los aliados. Solo tengo una soda. Merece la pena. Estamos todos hechos una mierda. Vamos a recuperar con postura un poquito. Por favor. Espero que no maten a Chie. Porque sería mi forma de matarlos en este turno. Un silencio a mí es malo. Dejar de enervar al que cura, cabrones. Ya lo sé. De hecho se va a quedar con uno de HP. Si le refleja a alguien va a morir. YOLO. Por supuesto reflejan dos. Pero resistió. Porque chetos. Otra vez. Otra mierda. No puedo. Power Charge es lo único que puedo hacer. Y curar a ella. Por Dios. Ya. Ya. Estoy en silencio. No puedo utilizar a mi persona. Toma. Un ungüento. A disfrutarlo. Y luego mata otra vez. Por Dios. Que no se vaya en este turno. Tú estás enervado. Pero aún así. Intentaré hacer diarama si puedo. Gracias. Yosuke. Ataque. Por lo menos matar a uno de ellos si puedo. Bien. Tonto muerto. Buen esquivao. Que si no a lo mejor se iba. No te vayas. No te vayas. Gracias. Veneno. No me importa. Ya voy a sacrificar toda mi vida. Como siempre. Ataque suicidio. Siempre hay un tonto que refleja. Pero siempre. Aseguremos muertes. Tendremos que revivir. Pero es que reflejan un huevo. Revival. ¿Solo tengo dos? ¿Por qué solo tengo dos? ¿Por qué no he comprado objetos para revivir? Eso puede ser un problema en el jefe. Al que menos... Hay que asegurar las muertes. La otra puede que se vaya. Hay que matar. Me he recuperado. Ataque normalito. Si es que sabía que tenían que reflejar. Blackspot, venga. Matar a alguien a ese. Buen trabajo. ¿Alguien puede matar al tío? ¿Este de verdad? Que no se nos vaya. Kanji va a medio morir. Si le refleja, muere. En 57 el veneno. Sabía que hija de perra. Ya volverá ya. Más enemigos. Uh, nuevos. Nuevo es malo. ¿Reflejáis algo? ¿Qué opináis del fuego? ¡Ja! Perfecto. Toda se va a perder Milhouse. El caso es que mata a tres es bastante dinero y ligeramente más al máximo. Hanuman me gusta, es un mono. Pero quiero más pasta. Cuanto más egoísta mejor, que me van a dar un huevo. Din, 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 din. 48.000 que podía haber sido más. Y me dan piedras de esas guays también. Y lo del platino se vende también, cojonudo. Sube Black Frost, que tampoco es que vaya a ser una gran diferencia. He subido al nivel 50. Dos niveles mínimo. Romper viento. ¿Merece la pena? Contra las manos merecería la pena, pero solamente le quita la resistencia a uno. ¿Qué más tenemos por aquí? Pánico a los enemigos puede tener su utilidad, pero a estas alturas del juego ya no. Así que me lo pongo por ponérmelo. Y pronto High Counter, lo espero con ansia. Y a Risse le falta un montón para la siguiente habilidad. Bueno. Sí, 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 estamos todos jodidísimos de vida, ya lo sé. Ha sido un desastre de proporciones mayúsculas en el anterior combate, no me lo recuerdes. En otra vida hubiera muerto Joy no Chie. Ya pasó. Uh, objetos. Homúnculos. ¿Y Tagarula para qué, no? Una técnica contra un enemigo, una técnica contra varios, para ahorrar SP. No quedarse sin SP en cosas importantes. Y para los jefes, no gastar tanto. Aunque con todo SP que tenemos ya casi no hace falta tener las técnicas de un solo enemigo, pero... Me gusta a los compañeros dejarles con técnica contra un enemigo, técnica contra varios. Hielo. Ok. Má bufu. Ah, no estáis tan muertos como me gustaría. ¿Qué opináis del cuerpo a cuerpo? Decente. Pensaba que reflejaríais. Ahora, no me acuerdo si la llave estaba aquí o estaba en el siguiente piso. Pero estos pisos me los voy a tener que recorrer todos para asegurar. Tesla Coil. Electricidad. De esta forma me los recorro siempre casi enteros. Uh. Puede que sea mi muerte esto. Ah, no, no son para tanto. Demone al viento. No le importa a nadie. A nadie confía en Yosuke de todas formas. Absorbe hielo. ¿Qué opináis del fuego? Absorbes muchas cosas tú. Ataque normalito. Está apareciendo. Por supuesto, siempre. Matar gratis es matar gratis. Pensaba que ibas a ir a por el otro. Ok. Eh, eh, eh. Quietos, quietos, quietos. Que se nos ha emocionado el tío este y absorbe cosas. Sientes energía y tal. Siguiente piso. Perfecto. Dos cofres. Vamos a mirarlos. Pero me parece recordar que antes que las llaves. Había semi-jefes y se veía descarado. O sea que... Debes en el siguiente piso. Recuerdo que había que recorrer bastante nuevo. A nadie le importa. Que le afecte la oscuridad. Tienes algo. Tienes una sesión rara con la oscuridad, Rize. Resistís, eh. Tiene pinta. Las básculas siempre son extrañas de luchar contra ellas. Vais a resistir todos los elementos. Sí lo sé. Pero bueno. La próxima os ataca cuerpo a cuerpo. Es por comprobarlo. Van a resistir todos los elementos. Salvo luz y oscuridad. O oscuridad solamente. Tú eres nuevo. Nuevo es bueno. Pero carta nivel 5 puede ser bueno también. Pero nuevo es bueno. Hola, soy... Es literalmente serio. Es el dragón de Dragon Ball. Concédeme un deseo. Y va a ser revivir a Goku. Porque seguro que está muerto como siempre en algún momento. Porque es el superhéroe que más veces muere de todo. Por Dios. No hace más que estar muerto. Y cada vez que muere se vuelve más fuerte. Porque así es como funciona. Y creo que he recorrido todo. He recorrido todo el piso. Siguiente entonces. Los intrusos han llegado al piso. Sótano 6. Quiero decir. Ropa de adultos y tecnología. Eliminado a los intrusos. Sótano 6. Magnífico. ¿No es por aquí? Sólo hay un camino. Y aquí es por donde tiene que estar el semi jefe seguro. Ahora dónde no me acuerdo. Inmune al viento. También tiene algo con el viento raro. Pero bueno. Fuego para todo. ¿Ves? El fuego siempre funciona. Dime. Les afecta el fuego. Y yo me encargo. Cojones. Y tengo a Black Frost. Puedo encargarme de lo que sea. No tengo a Sucubus. Como era resultado de varias fusiones pensaba que lo tenía ya. Por Sucubus. Bienvenido al redil. Por aquí. Porque sí. Ningún motivo en particular. Pero este piso parece grande. Voy a tener que recorrérmelo bien. Descartar elementos. Si es que ahora mismo la rutina es la misma siempre. Es casi rutinario esto. Es ridículo. Ataque físico por cambiar. Guay. Creo que tiene mejora de crítico Chie. Por eso hay tantos críticos. O sea la Yukata. Quién sabe. Joder. Matarle porfa. Gracias. Demasiadas cosas nuevas. Y esto lo quiero porque tengo poco CP. Y seguimos dando vueltas de forma aleatoria. Y más enemigos. Esta mazmorra no es la que más me guste del mundo. Porque es un poco cansina. Sé que os afecta el hielo. Sí, sí. Son inmunes a la oscuridad. Rise, gracias. Con lo buena sobre el papel. ¿Qué es esa técnica? Tengo que gastar maragidine y no me gusta. Pero quiero saber las debilidades. No es fuego, sin duda. Es bastante cansina la mazmorra esta. ¿Chiodine? Algo le tiene que afectar. Gracias. Por algún motivo... ¿A las estructuras de piedra les afecta el rayo? Pensarías que no, pero sí. Muchas cosas. Me di mitad de dinero, mitad de experiencia y todo lo demás. Técnica de nivel 4. Crazy Chain. Ni puñetera idea de qué es. De qué hace, pero bueno. Yo solo quiero encontrar las cosas. Encontrar, volver para abajo, ir para arriba, dar vueltas... Y llegar hasta el final, eventualmente. Pero es que esto es dentro del laberinto con Debbie Bowie. Aunque ya sin Debbie Bowie. Marita sea. Ahorita no voy a poder decir cosas nunca dentro del laberinto. Porque ya no Debbie Bowie. ¿Qué le afectaba a la estructura de piedra esa? ¿Rayos? Ah, viento esta vez. Ataque normal. Ok, no me acordaba de eso. Ataque normal otra vez. Perfecto. Eh, me canso de darle a guardia. Garula. Y tenemos cofre. Hay tres cofres en esta zona. Necesitaré todos. Carta de bus... De investigación. La carta del ala de investigación. Pero hay tres cofres muy juntos. O he cogido el camino bueno por casualidad. A la primera. Que conste que no me acuerdo de esto para nada. O va a haber más llaves. Porque sé que hay más llaves. Pero sé cómo se consigue otra de las llaves. Lo que no recuerdo es si hay varias. Dejarme ver el resto de caminos. Total, tampoco hay que dar mucha vuelta. Lo sabía. Me cago en... A partir de este punto es confidencial. La entrada está prohibida a los combatientes y a los investigadores ordinarios. Por favor, presenta tu ID. Esta puerta no se va a abrir con la... O sea, esta puerta no se va a abrir con la carta de investigación que tienes. Necesitas otra carta distinta. Pero por si acaso también por aquí tiene que haber otra cosa. Sea lo que sea. Sea carta o no sea carta. Pero tengo que volver para atrás. Conseguir lo que hay detrás de la puerta de atrás. Volver a esta puerta. Conseguir lo que hay detrás de esta puerta. Y ruedas. Inmunes al viento. Y son físicas. O sea, que físico va a ser malo hacerle. Y así. Es un poco cansino el piso este. Vuelve a hacerlo. No quiero arriesgarme a hacer cuerpo a cuerpo contra las ruedas. Maragidine, ante la duda. Siempre hay un tonto. Ah, por él. No se va a levantar. Tenía que absorber fuego. Listo. Pero hay que dar unas cuantas vueltas. Unas cuantas, unas cuantas. Y sin David Bowie. Para cantarnos mientras... Ah, es una... Ciclón Magatama. Es ataque de viento. El caso es que hay que volver para atrás. Dejarme, sin embargo, como este piso siempre es igual. Hay dos caminos por los que no he ido. Vamos a observarlo todo. Que esta mazmorra es demasiado cansina para dejarte una parte sin explorar. Y que de repente fuera importante y digas... Mierda, tenía que haber ido por ahí. Y ahora he dado cinco vueltas sin querer... Porque sí. ¿Son más rápidos que yo? Eso es malo. Necesito otra vez magia. Mierda, ¿resistís? No recordaba que resistierais. Creo que había dicho que el viento no les afectaba. No lo voy a intentar. Joder. ¿Alguien quiere morirse? Porfa. Dejar de activar todo. No, yo me pienso cubrir. Tienes una obsesión un poco rara conmigo que no estoy apreciando ya. ¿Seguro que no les afecta el viento? No pienso... Cúrame. A ver, probemos a atacar. Este está medio tonto. A por él. ¿No reflejáis? ¿Cómo es que lo reflejáis? Tenéis ataques físicos a cascoporro. Dejarme en paz. No me voy a arriesgar. Me matan enseguida. Hombre, sí, ha reflejado. Seguiré curándome. Mierda que tengo una persona física. Sin embargo, no me da protección física. Entonces es como si no fuera realmente una persona física. Porque cuando me enfrento a personas físicas, me la pongo y ya está. Me olvido de problemas. Pero ah, no. Las ruedas me la están liando. Y no tenía que ver por qué haber hecho el ataque. Con un ataque normal hubiera bastado, pero... Se quitan un huevo físico y físico no tengo mucha resistencia. Porque mi persona física hace mentira. Y no me la pongo porque pa' qué. Uh, rojo. Eso es malo. ¿Por qué no me he curado el SP? ¿Por qué no me he curado el... Ah, bueno. No pasa nada. No pasa nada. Ah, tal vez les afecte el rayo. Pero no importa. Podemos tirar físico sin ningún tipo de problema contra estos. Vale, con algunos problemas. No recordaba que a esos no les afectaba. Ok, lo he hecho todo al revés. Vamos a librarnos de las molestias. Que este se cura. Debilitar. Me bajan la evasión y el todo. Pero a qué le importa. ¿Qué opináis del viento? Decente. Pero primero librarse del tonto que está en el suelo. Que no absorba vida. Que se cure el tonto nabo ese. Y ahora hagamos cosas. Chia está casi muerta porque en la partida anterior no me curé. Porque total, pa' qué. Eh, luego me curo. Pero no puedo revivirla. Ahora sí que no. ¡Oh, no, no, no! ¡Horrala, resor! ¡No! ¡Au! ¡Uh! Subir de nivel a la persona. Pero las... Puñeteras ruedas... Tienen el ataque de... Última oportunidad. Último esfuerzo. ¡Ah, pues me inmolo! Y lo bueno es que matan a sus aliados. Pero también a mí... Chia ha resistido el ataque y a mí me ha dejado con nada de vida. Que si no moríamos dos. Chia se ha quedado con uno de vida porque resiste el ataque. Ya está. Es mecánica de... Somos amiguitos. Y por amiguitos quiero decir follisque. Ataque fuerte a un solo enemigo. Bonificación con la gente que está en el suelo. O sea, cruel ataque pero mejor. Así que vamos a curarnos. De todas formas no era por este el camino. 29 de vida. Ah, mira. Yosuke también aguantó. Buen trabajo, Yosuke. Ahora gástate todo tu SP. Y el de toda tu familia también. Maravilloso. ¿Y sabes qué? Tengo que ir a por un semi-jefe. El zorro puede esperar. Tengo soul drops como para poner una tienda. Con esto aguantamos un rato. ¿Así estamos apañados? Yo creo que sí. Vamos a por los estúpidos de mi jefe detrás de la estúpida puerta con la estúpida llave. Y el problema es que ahora me voy a tener que recorrer el piso 5 al revés. Porque el piso 5 es aleatorio. Y el problema de que un piso sea aleatorio. Es que cuando vuelves hacia atrás se vuelve a generar. O sea que me lo tengo que volver a recorrer. Para encontrar la puerta. No puedo volver al piso anterior porque vengo desde el siguiente. Así que tengo que buscar la subida ahora. Lo cual va a ser entretenido. Pero ¿sabes qué? Estos enemigos me los conozco ya. Hasta luego. Hay un cofre aquí. Va a ser un camino sin salida. Bien. Como me voy diciendo. Por aquí chicos. Y los cofres tampoco me van a dar gran, gran, gran cosa. Vámonos. Nadie le importan estos enemigos ya. Ya me lo sé. Aunque Hulk Hogan no me ha vuelto a salir. Creo que Hulk Hogan solamente lo maté en una de las... Múltiples universos paralelos en los que morí. Y no... Tengo sus objetos de matarlos. Eso es malo. Hay algún objeto que no tengo. Seguro que me hará falta para alguna misión. Ya lo verás. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Se busca piso. Se busca piso. No es por aquí. Qué bien, qué bien. No, por ahí no puede ser. Hay cofre y enemigos. Es una sala cerrada, seguro. Es lo bueno de subir de nivel a Risse. Te chiva las cosas. Ah, mira. Aquí está. Fantástico. No había que dar tanta vuelta. Y como este piso siempre es igual, el mapa no está desbloqueado, es lo malo, pero... Se supone que debería llegar con cierta facilidad a la puerta. ¿Por dónde coño era? ¿Puerta? Tú no eres una puerta. Tú sí eres una puerta.